Bueno, Padre, gracias por atenderme esta mañana. Actividades parroquiales, sé que hay reuniones programadas. Hay misas que no se han podido desarrollar por el tema climático en la zona rural. Todo esto trabajando por estos días, ¿no? Sí. Nos tenemos que adaptar a las realidades como en todas las cosas. Y bueno, este fin de semana correspondería a la misa en Colonia Argentina a la tarde, el domingo a la tarde. No recuerdo bien si habíamos puesto cuatro y media o cinco, pero vamos a poner cuatro y media, más vale un ratito antes. Y así que Dios mediante tendríamos la misa en Colonia Argentina. Este domingo le hacemos un canje, un trueque con el palenque. Y porque comúnmente los terceros domingos lo hacemos en el palenque, pero vamos a hacer en Colonia Argentina esta vez. Y en el día de hoy, viernes, a las 20 horas, tenemos reunión con los papás de los chicos de la catequesis, de confirmación y también de comunión, para precisamente reflexionar sobre nuestro acompañamiento a los niños. Y en esto tener en cuenta lo siguiente, que los primeros catequistas son los papás. No solamente a nivel de la importancia, sino también del tiempo. Del tiempo e importancia. Del tiempo porque podemos decir, desde la gestación los papás tienen que transmitirle la fe a los hijos, a través de la oración de familia, las actitudes de vida cristiana. Porque la catequesis no es solamente un cúmulo de conocimiento, sino un seguimiento de la persona de Jesús. Entonces hay bebés que ya lo siguen a Jesús, lo vienen como mamando en su interior, y eso es muy importante. Y después, bueno, el niño va viendo el ejemplo de papá, de mamá, de la vida de familia, que también hay todo un compromiso, no solamente con el hecho de venir a la misa, como lo más importante de la vida cristiana, y el punto más importante, porque es el encuentro con Jesús vivo y resucitado, sino también en la familia, en la escuela, en el club, en las relaciones sociales, en todo ello, ver cómo vivimos la vida de Jesús. Y ahora nos estamos acercando a las celebraciones de los sacramentos y entonces nos encontramos con los papás para reflexionar acerca de esto, ¿no?, de nuestra vida cristiana y dar algunos datos concretos que nos sirvan para las distintas celebraciones. Quizás como padre no valoramos ese rol que cumplimos, no lo tenemos tan en cuenta y creemos que todo corre por parte de la catequista y de la iglesia. Sí, precisamente a veces como que acentuamos más algunas cosas que son importantes, como conseguir un dinero para la comida, para poder mandar el chico al colegio, para gastos, como que estamos detrás a veces de lo urgente que tiene su importancia, pero a veces dejamos lo que es más importante y esencial. Muchas veces pasa, a veces por decir, quiero tener mejor la familia y nos encargamos de mejorar la casa, pero nos olvidamos de las relaciones personales, ¿no? Está bien, para las relaciones personales también necesitamos de una casa, necesitamos de distintos elementos, pero la vida de la persona es muy rica y la parte espiritual no es un accesorio, sino es como el alma, ¿no? Entonces no podemos descuidar el alma y esa vitalidad que brota y sostiene toda la materialidad. Entonces sí, nos vamos a esforzar por lo material, pero también no descuidemos lo otro, que es muy importante. Incluso a veces por darle lo mejor, con la mejor intención, trabajan los dos, pasan mucho tiempo fuera de la casa y los hijos después crecen y después, hablando en criollo, no le dan bolilla a los padres y se preguntan y si no hemos esforzado tanto por ello y ahora son desagradecidos. A veces porque no le dedicamos un tiempo de calidad al corazón de los hijos o de la misma familia. Entonces, también es momento para poder reflexionar en este tema. Bueno, ¿algo más para comentar, Padre? Nada más por ahora y agradecemos a este medio y a toda la comunidad todo lo que se realizan por la familia y por la vida parroquial y la vida de fe. Gracias a ustedes.